¿Cuál es la nueva apropiación del discurso neoliberal? ¿Cuál es la nueva apropiación del discurso neoliberal? Es decir, bueno, ¿cuáles son los actores que están influyendo en el mundo que tenemos? Que no es del todo bonito. Entonces hoy estudiar economía es como que eso no fuera parte de lo que se discute. Es raro, porque de eso se trata, digamos, la economía. Y Martín es un especialista en eso. Esto es una cosa que tiene un solo destinatario. La universidad es una comunidad de docentes con estudiantes y el corazón de esto son los estudiantes. Los que estudian. Esa es la esencia de la universidad. Todo lo que se hace es para eso. Me parece que parte de la discusión y de la batalla cultural tiene que ver con demostrar o tratar de plantear los límites de una propuesta de esto. Sobre todo, insisto, porque los neoliberales vienen planteando esto hace un montón de tiempo y vos lo dijiste muy bien en términos de la historia. Pero hay muchos sectores de la heterodoxia, o sea, que uno podría decir que no son en principio neoliberales, que sin embargo asumen acríticamente las propuestas estratégicas del neoliberalismo. Entonces me parece que es bien importante esta discusión. Gracias.